La puerta Un puto infectado enorme acaba de explotar Nos llamamos reventones Algunos de nuestros enemigos Al dispararles destruyen todo en un radio de 3 metros ¿Estás de coña? No te acerques y no te pasará nada ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No, no vi a nadie, solo a los putos zombies Vale, pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo Busca a un hombre llamado Curser ¿Tú en ese cofre puedes coger cosas? Sí, de hecho he cogido martillo A mí me ha dado un cuchillo Vale, o sea que los caberes tú los podemos coger los dos Nos da diferentes cosas, pero los dos podemos coger Yo ahora sabro esto Tú tienes también dos cosas para ti Yo tengo clavos Y ya está, ¿tú qué tienes? Café El café lo vendes muy bien, es muy caro en la tienda, yo lo vendo Vale, voy a coger un arma en condiciones Tuvería Tuvería Bueno, pues llevo una mierda Parecemos carpinteros, tío Tú con la llave inglesa y con el martillo, tío Bueno, pues nada, vamos a avanzar Muy bien Tú primero, que ahí me da la risa Qué bien huele Mmm, el aroma del hogar No tienen ni para buscar estos cadáveres Qué bestia Me imagino que habrá que salir de los túneles de aquí Por aquí, Juan 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una vez que haya Hostia, la explosión, tío, del puto... Uff... Cuidado, uno que explota de esos, tío. Vienen más zombis, tío. Pero bueno, vienen por ahí, ponen el puente. ¿Qué nivel tienes a la izquierda? De parkour, yo 5 y 3 y de asesino 4. 5 y 3, tío. Lo que uno es que están muy locos, ¿eh? Sí, sí. Cuidado con estos. Están aquí los de... Uff... Me han enganchado. Corre por aquí. Al coche. A la furgoreta. Hostia. No te has fumado el puente. Voy para abajo, ¿eh? ¿Te has tirado? Estoy fuera del pueblo. Me he tirado al agua. Hostia, me han matado, me han matado, me han matado. ¿Dónde? Arriba, tío. Me cago en la puta. Me he tirado al agua. Había que tirarse al agua. No, no creo. Hasta allá abajo. No, no, no creo. Gracias.